El principal acusado de violación colectiva, un joven que viajaba en un autobús en India, se ahorcó en su celda según fuentes oficiales. Sin embargo, sus defensores y familiares sostienen que fue asesinado. El ataque tuvo lugar en diciembre pasado y provocó una ola de protestas en todo el país y manifestaciones de rechazo en todo el mundo. Cinco personas están enfrentando un juicio por este caso y podrían ser condenados a la pena de muerte.